¿Para que no nos agarre esto? Ok, sí, también para platicarlo con las demás unidades Buscar una solución todos en conjunto También, este... Sí, también Pediéndonos la copia del acta ¿Ya está la copia del acta? ¿De mi celular? ¿Ya está mi celular? ¿Pero no nos van a dar una copia física? Lo están diciendo Oye, ¿cómo vamos a reactivar la clase Si no tenemos profes en algunas clases? Si no tenemos los reactivos para los laboratorios Si no tenemos los instrumentos Entonces es por lo mismo que estamos haciendo todo esto Si me lo permiten, no llegamos a ese punto Si viene aquí anotado Nosotros traemos las listas de todo lo que se está comprando Se ha comprado o se va a comprar Pásenos la lista de lo que ustedes consideran que no está Nosotros si quieren les pasamos la lista de lo que se ha comprado o se va a comprar O ya se compró Y en función de eso Podemos generar la visión En teoría A ver, les explico En teoría Los que están en los laboratorios Saben que hay y que no hay Y ellos hacen las requisas ¿Qué va a llover? Si quieren continuamos mañana Este... ¿A qué hora les parece bien? ¿A las 10? ¿Para que no nos agarre el sol? Nosotros creo que nos comunicamos por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!